Hola, soy Alejandro Contreras, estamos exactamente en el Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcó, disfrutando de las fiestas de carnaval. Hoy 20 de febrero, estamos aquí, continuando con la emoción del turismo nacional. Acompáñanos, esto es Experiencia Ultrarreal. El balneario Morrocoy posee duchas para quitarse la sal. Está compuesto principalmente por turistas que vienen a pasar en familia los días especiales. Hola amigos de la experiencia, estuvimos aquí en el balneario Morrocoy, en el estado Falcó, disfrutando de las fiestas de carnaval. ¡Suscríbete al canal!